A ver, cambia por característica, pero no por el plan de juego, porque al tener a Alvarado en una banda y Cowell en la otra, es parecido la forma que jugamos. Por ahí teníamos dos personas más por dentro, con Guzmán y con Alvarado de ese lado, entonces intentábamos trabajar desde la superioridad para encontrar ahí. De este lado, por favor, tú tienes que mejorar por parte de Guadalajara, más allá del tema de arbitraje, este comienzo duro, apenas un punto de seis posibles. Trabajar, seguir trabajando, hay un montón de cosas que corregir en la victoria y en la derrota, esto recién empieza, tenemos la seguridad de lo que hacemos y vamos a seguir trabajando para mejorar. ¿Y en qué sería ese trabajo después? Lo hablo puertas adentro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De este lado de vos. Gracias. ¿Tú ven en el monte de Cisneros? ¿Hay un demático? No, no, todavía no, mañana lo vamos a evaluar con los médicos y a partir de ahí veremos qué grado de lesión tiene, si tiene alguna lesión. ¿En lo personal, las sensaciones? Ya no quiero hablar mucho del tema acá, yo tampoco los ámbitos de la sensación. ¿Perdón, perdón? ¿De qué? ¿Las sensaciones en lo personal de este resultado? A ver, creo que los primeros 25 minutos del partido los jugamos donde queríamos, con las situaciones donde queríamos jugarlo. Después perdimos un poco el control, creo que el gol nos confundió y dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Y después hubo grandes momentos del segundo tiempo donde volvimos a lograr esa función que queríamos jugar, tomando más riesgos de lo que era el plan de inicio del partido. Y a partir de eso creo que se equiparó y tuvimos situaciones para poder hasta empatar el partido. Creo que hay una jugada de Ricardo Marín, creo que si no es tiro de esquina, que rebote y después viene el gol de ellos. Entonces, hay situaciones buenas, hay muchas situaciones negativas y trabajaremos para eso y trataremos de seguir mejorando como equipo. Gracias por ver el video.